Bueno, acá tenemos la pareja de reina para que vean dónde cría. Esta es una jaulita que tiene 50 de frente, por 30 de alto, por 40 de fondo. Y acá tenemos el pichón, que ha nacido hoy, y bueno, acá cría. Es una jaula de 50 de frente, por 40 de fondo, por 30 de alto. Bueno, hoy es 17 de marzo, por eso estamos empezando el reclume. Ya están reclumando, pero bueno, están con su último pichón en la temporada.